Conrado Verón, qué gusto de saludarte, Darío Rodríguez, Canal 6, Entre Ríos TV, ¿cómo estás? Muy buen día. Darío, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, para todos los televidentes de Mediodía 6, un placer saludarlos y gracias por este contacto, ¿cómo estás? Nosotros aquí muy bien, viendo imágenes ya, lo que nos pone como entrerrianos y argentinos, muy orgullosos por lo que puede ofrecer ya la naturaleza, pero lo que también han venido creciendo, este tría, que nos representa a nivel internacional, dicen algunos, el más importante del continente, y bueno, ya se vive, que estaba viendo un poco el programa también, Conrado, bueno, este 2021, pero ya comienza toda la actividad con esta parte de mucha música, de cultura, de comida, qué bueno lo que va mejorando año a año esto, ¿no? Sí, es la idea justamente, y te agradezco que lo destaques, porque el plan de esta organización, que a veces está contenida a la hora de poder expandir deportivamente, hablando de la competencia, nosotros no es una carrera deportiva y nada más, sino que es un fenómeno social, turístico y económico muy importante para la ciudad de La Paz, una ciudad de 40.000 habitantes del norte entorriano, como ustedes ya saben, que por ahí le cuesta y mucho crecer, bueno, tenemos un evento que se destaca en el mundo por lo popular, por lo que significa la gente, y la decisión de esta comisión organizadora, a la que tengo el placer de pertenecer como jefe de prensa, tiene que ver con esto, de tratar de agrandar justamente la fiesta, más allá de lo deportivo, entonces, como bien decías, la historia este año va a comenzar mañana, a la... perdón, hoy es miércoles, hoy es miércoles, estoy perdido, mala mía, dentro de un rato, a las 21 horas, con lo que tiene que ver con un fanfest, lo que tiene que ver con un festival para toda la gente, con entrada libre y gratuita en el puerto de la ciudad, con bandas locales y regionales que van a estar tocando y alentando junto con varios DJs de la ciudad a la gente, y esto será miércoles, jueves y viernes, es decir, que el triatleta, el visitante, el turista, que venga a la capital nacional del triatlón, pueda venir unos días antes y tener la chance de compartir con toda la comunidad paseña, la chance de compartir con los triatletas, entre ellos mismos, la camaradería, dar una oferta mayor en cuanto al turismo, así que arrancamos esta noche y no paramos hasta el sábado a la noche cuando después de la entrega de premios el afamado DJ Nono, que es un paseño, que es el DJ más importante de la provincia, que está casi como residente en la fiesta de disfraces y que arma toda la producción audiovisual de la fiesta de disfraces, va a cerrar después de la entrega de premios de 45 minutos. Qué bueno debe estar eso, ¿no? No sé si te habrán adelantado algo, pero debe haber algo de sorpresa también, mucha música, color, seguramente uno puede ir imaginando lo que puede llegar a ser eso. Digo que, como vos decís, es un hombre muy conocido en el ambiente, y Maxime, si es local, va a querer tirar toda la carne del asador. Mira, lo describiste mejor que yo, Darío, teniendo en cuenta que, bueno, yo le hice una nota hace poco para un medio en el que estoy trabajando y él dice, mi sueño es hacer muchas cosas en La Paz y cuando lo contactamos, porque se nos había ocurrido, cuando lo contactamos dijo, sí, obvio, quiero estar, bajó sus pretensiones económicas para poder arreglar y como paseño me parece que se va a poner a cargo de todo. Y es la primera vez que después de la entrega de premios se hace un espectáculo de esta índole. Y el plan, la idea, es que con los años, estamos nosotros cumpliendo 38 años, esta es la 38ª edición del Tría de La Paz, el plan de a poco es que tiremos un poco la casa por la ventana dentro de dos años, en el 2025, con los 40 años. Así que, muy contentos de que ya se vino la fiesta de nuevo, en estos momentos en La Paz se está nublado, con un vientito, yo justo estoy a metros del río Paraná, estoy en el puerto, un lugar donde se concentra todo a partir del viernes, en lo deportivo, y bueno, nada, ya todo el mundo está respirando triatón, que es lo que hacemos cada tercer fin de semana de enero, ¿no?, desde hace 38 años. ¿Cuántos inscriptos hay? ¿Cuántos competidores van a estar presentes? Bueno, gracias a Dios, la organización dispone de un cupo de mil triatletas para la jornada del sábado, que son los amateur, no tiene cupo la jornada del viernes, que es el infantil, que son gurises de 6 a 13 años que corren en el triatloncito, como les llamamos nosotros, pero normalmente tenemos un promedio año tras año de 150 gurises que van a correr el viernes desde las 2 de la tarde. Para las carreras, dos distancias, que son la sprint y la estándar, el sábado estamos hablando de mil triatletas, porque es el cupo que pone la organización, y gracias a Dios lo llenamos, este año por la situación económica del país demoramos un poco más, nosotros nos agrandamos un poco y ostentamos el récord de que hace varios años, unos 5 o 6 años, en 30 minutos agotamos los mil cupos, bueno, este año costó un poco más, pero en una semana y media ya tuvimos la confirmación de que mil triatletas de todo el país y de países limítrofes van a venir a la paz el sábado para correr en las dos distancias que tenemos. Hablando de esos países, ¿qué representantes va a haber de los que nos visitan? Bueno, nosotros hemos mermado muchísimo con respecto a la cuestión internacional, más allá de que seguimos siendo un triatrón internacional, y esto tiene que ver con una decisión que no fue nuestra, sino con una decisión de que la ITU, que sería la FIFA del triatrón, la International Triatrón Union, la Unión Internacional de Triatrón, dispuso que en enero se descanse, en enero haya receso, porque estamos hablando del invierno en el hemisferio norte, entonces eso nos complicó a nosotros porque es una cuestión de costumbre, este triatrón arrancó los primeros años en febrero y después ya se instauró hace 30 años como el tercer fin de semana de enero, entonces nos tuvimos que bajar del concierto internacional, hemos recibido acá países que venían a disputar o a ganar puntos para los Juegos Olímpicos, acá vino el equipo olímpico japonés, el ruso, el estadounidense, etcétera, etcétera, pero vamos a tener triatretas confirmadas de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Perú también, y estamos viendo porque existía la posibilidad de que algún español que ande por acá pueda venir a correrlo de manera amateur para vivir, porque se corre la bola entre aquellos que participan en todos lados de lo que significa la paz, que no es una carrera más por el calor de la gente, los 40.000 paseños que se tiran cerquita de la calle y de la ruta y del río para apoyar y alentar del primero al último. Seguro, así se vive y así debe ser, me parece uno apoyar como ciudadano este tipo de manifestaciones y que le representa precisamente a ustedes los paseños. Ahora, Conrado, ¿va a haber alguna manera de seguirlo a través de alguna plataforma? ¿Cómo está el tema de redes sociales? Bueno, todo eso que está tan en auge y que hoy cualquiera tiene, haciendo un clic, nada más puede tener acceso a esa información al unísono, en la actualidad misma, ¿no? Sí, claro, vamos a estar transmitiendo a través de streaming, como lo venimos haciendo hace tres años ya, en las redes sociales oficiales del triatlón, que son nuestras fanpages, lo pueden buscar como Triatlón de la Paz, página oficial, y en nuestro canal de YouTube, también lo pueden buscar en esa plataforma, y un canal de Paraná y un canal de corrientes van a tomar la transmisión, pero todo el mundo lo puede seguir en cualquier dispositivo a través de nuestras plataformas, en Facebook y en YouTube, transmisión en vivo con tecnología de punta, vamos a instalar una cámara sobre una lancha y sobre una moto, que van a seguir la punta y van a poder seguir a la mayoría, la mayor parte de la competencia, digo la mayor parte porque hay lugares donde la señal de 4G, que es la tecnología que utiliza esta cámara, no llega, y bueno, ahí tenemos que disponer de otros planos, pero es una transmisión que es producida íntegramente por el triatlón de la Paz, y que año a año nos sorprende por la repercusión que tiene, y tratamos de buscarle nosotros de lo periodístico, porque desde el año pasado que me toca relatar y conducir esas 4 o 5 horas de transmisión, tratamos de ponerle lo mejor, este año una fructillita del postre, por así decirlo, tiene que ver con que la segunda carrera, la estándar, que será la distancia más larga, que son kilómetros y medio en natación, 40 kilómetros en ciclismo y 10 kilómetros en pedestrismo, va a estar comentando al lado mío y participando de la transmisión Oscar Galíndez, que es Messi, Maradona y Ginóbili juntos, en el triatlón de la Argentina. Mirá que bueno. Bueno, Conrado, ya para ir cerrando, agradeciéndote este rato y destacando todo lo que estás haciendo por esta gran prueba, desde tu trabajo, desde tu actividad, la que conoces tanto, pero poniéndole ese plus me parece que tiene que ver con lo orgullosamente que uno puede ser de ese lugar, oriundo y demás. ¿Cómo es el tema del cartel ese que he visto por ahí, que has trabajado bastante o mucho para poner ese lindo cartel para la identificación del tría? Bueno, mirá, Darío, no sé, no sé, bueno, hay un poco de viento ahora, no sé si se escucha. Sí. Pero yo en este momento estoy en el hinche, aquellos que han venido a La Paz, saben que tenemos una grúa enorme, de unos 30 metros de alto. Yo me voy a acercar para ver si ustedes pueden escuchar el taladro, porque en este momento lo estamos colocando. Ah, mirá. En este momento estoy, se me están asojando un poco las patas porque no puedo creer lo grande y lo lindo que se quedó. Ahí se escucha, se escucha. Ahí escucharon, perfecto. Bueno, estamos instalándolo, yo desde el 2001, desde hace más de 22 años, que conduzco un programa que se llama Locos por el Tría, que hizo la previa y que tenía transmisión en radio, dejé la radio y ahora Locos por el Tría transmite en coproducción con la organización para el streaming. Y se me había ocurrido desde hace rato poner un cartel en el arco de acceso a la ciudad que diga capital del teatrón. Bueno, desde hace un año y un poquito más, la diputada que ya no está en ejercicio, Maglia Cresto, propulsó la ley y se promulgó la ley que nos pone a nosotros, así como ustedes son el capital nacional de la avicultura, nosotros somos capital nacional del triatlón, capital nacional de este deporte, lo que es un orgullo. Y bueno, eso potenció mi idea, empecé a juntar fondos al estilo de Santiago Maratea en redes sociales, le buscamos la vuelta, el cartel era tan ambicioso como caro, porque es un cartel corpóreo muy pero muy grande y que dice capital nacional del triatlón, son 26 letras enormes, y bueno, lo pudimos concretar en la tarde de ayer, ya estaban hechas, llegó el pago, conseguimos el dinero, cerca de 2 millones de pesos, y en este momento lo estamos instalando, no íbamos a llegar a ponerlo en el lugar definitivo que es el arco de acceso a la ciudad, en el cruce de la ruta nacional 12 con la ruta provincial 1, y se nos ocurrió, me parece que con un rapto de lucidez, instalarlo provisoriamente en el puerto pegado al guinche, lo que va a permitir que cada triatlota que venga pase por un cartel de aproximadamente unos 13, 14 metros de largo por unos 2 metros de alto, es una locura, yo no pensé que iba a quedar tan grande, pero estoy tan emocionado porque es una iniciativa personal y con un grupo de trabajo que nos ha apoyado, y bueno, la gente de La Paz colaboró, la pata de los funcionarios políticos también, porque lo vieron como una muy buena idea, y vamos a tener nuestro cartel que nos identifique como lo que somos, la capital nacional de este deporte. Conrado, un gran abrazo, felicitaciones, la verdad, notable lo que están haciendo, lo que genera toda esta prueba, felicitaciones por lo del cartel, son muchos años que lo pensaste y te pudiste dar eso, eso es algo, desde lo personal me parece, ya sacando todo lo otro que te está dando seguramente una satisfacción personal también. Un gran abrazo, felicitaciones, que sea lo mejor, éxito para una prueba que evidentemente ya sobrepasa las fronteras de la provincia y nos representa a todos. Muy amable, muchas gracias, y éxitos en todo lo que venga. Abrazo enorme, para vos Darío, en lo personal, para todo el equipo, para Nicolás, en la presión, para todo el equipo, estoy muy agradecido en lo personal y en lo institucional, desde el Triatón de La Paz con Canal 6, que nos viene dando una mano enorme en la difusión, lo valoramos un montón, y los desesperamos a tanto los televidentes como ustedes, tanto viernes como sábado para compartir esta fiesta internacional que tenemos en La Paz. Un abrazo y a disposición. Que tengas muy buen día, gracias. Conrado Berón.